La última cena 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 Esta noche es la última Esta es la última noche Vamos a comer Exactamente Mira que buena Patatas fritas con pollo a la viñarroche Que bueno eh Un poquito de sopa Y Que buenas las patatas Que bien Patatas ¿Te gusta el tomate? Bien ¿Cómo te espera que vengas Australia? Sopa, jugo de pollo y patatas No puedes esperar que vengas Aquí viene listo Se va a ser milenario Ahí está ¿Vas a venir a Australia o no? Espero que sí Tienes que venir a hablar Hablan a hablar inglés Todos tienen que venir a Australia Un tiempo ¿Verdad? Hubo un tiempo que me quisimos mandar Y no quiso él No es tonto ¿Te importa? Ahora sí quiero 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 Un año o macho Pero te dejan trabajar Entonces tu El dinero no es tan problema Es el tiempo Cuando acabes de estudiar Solo tendrás que mirar No, no tienes otro remedio Que no tienes Porque... Tienes que aprender inglés Y no hay otra forma de aprender Si es Australia No hay otra forma Porque estás estudiando y no... Es que es verdad No hay otra forma Oye, qué fiesta ¿Muevas para acá? ¿Llevo esto? Espérate, todavía no Porque luego con la sopa Ah, ok Eso es mero No hay solamente de sitio ¿Qué gordita? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa de cocido? Mejor Ay, qué duele Ay, qué duele Es verdad Ponte la camisera Que se me ha olvidado Traerte... El cambio Pues muy mal, eh Qué listo eres Ya, ya sabía Eh, eh Y si se mancha el uniforme Y... Eh... Me descargo Pues mira No tengo un kilo Pero sí tengo... Buena cena Toma lleno ¿Y qué... Precártalo a la otra Deji ¿Qué asistía? Quien Ponía El cilindro El cilindro de la Lujo Los cilindros El cilindro El cilindro El cilindro Gracias.